El pasado 10 de septiembre, el Ministerio de Defensa de Brasil publicó en el Diario Oficial de la Unión el extracto de contrato número 50 barra 2024. Este trata de la reposición de un dron de media altitud y gran autonomía, por sus siglas, M.A.L.E., el BIT Herms 900, para la Fuerza Aérea Brasileña. El acuerdo, por un valor de 50 millones de reales, fue firmado entre el Parque de Material Aeronáutico de Sao Paulo y A.L. Sistemas, subsidiaria local de la fabricante israelí Elbit Systems. En mayo de este año, el primer escuadrón del duodécimo grupo de aviación de la Fuerza Aérea Brasileña había perdido un dron Hermes RQ 900 durante una misión de apoyo a las víctimas de las inundaciones en el estado de Río Grande do Sur. La aeronave se estrelló contra el suelo tras una falla técnica. La adquisición del nuevo Hermes RQ 900 se realizó directamente sin necesidad de licitación, con base en el artículo 75, inciso 4, apartado G, de la Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos. Además de la FAV, el Ejército Brasileño y la Marina de Brasil, también operan drones. La Fuerza Terrestre, por ejemplo, tiene diferentes programas estratégicos que prevén la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, como el programa de aviación de ejército, el sistema integrado de monitoreo de fronteras y el programa de obtención de la capacidad operacional plena. Esta compra se realizó en medio del impas sobre la adquisición de 36 vehículos blindados de combate o bus autopropulsados de 155 milímetros sobre ruedas, también producidos por Elbit Systems.